Esta es de un serie 60 para la reparación compleja y en el cual los voy a tener informados del procedimiento del armado de todo el motor. Seguimos lubricando los empaques, es indispensable lubricar los empaques. El asentamiento en Guadalupe Jorge, para que haya un buen ensamble. Un poco de lo que hay para fijar la camisa. No sé, vamos a meter la camisa. Para formar la camisa sin golpearla, no es recomendable golpear la camisa. Vamos a ver todo el deslado. Ahí estamos hasta que la camisa baje totalmente. Esa es la forma adecuada de montar la camisa. Vamos a meter la camisa. ¡Gracias!